¡Te esperamos! En nuestra edición número 53 de la Feria Nacional del Cobre Martillado, tendremos eventos culturales, artísticos, gastronómicos, deportivos y artesanales, como el concurso número 73 del Cobre Martillado, del 21 al 31 de julio, en Santa Clara del Cobre. ¡Visítanos! ¡Te va a gustar! Fraguando, desarrollo para todos. Fraguando, desarrollo para todos.